Ah, es que yo lo que veía aquí fue un gabinete, hombre, pero sí tenía jugón. Esta es... Héctor, ¿le puedes poner la hoja de secadora también? ¿Le queda con la hoja de secadora? No, 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 no. Dos cuartos, dos baños, 550 dólares. Un baño, una pieza. Y la otra pieza con baño. ¡Vamos! 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 Venta de casas en el Southwest de la Florida Nosotros vendemos casas en Ligay Acres Formayer Cake Coral Punta Gorda Bolita Spring y Naples En este momento hay casas muy baratas Que las están vendiendo el banco Remate del banco Casi que el banco le está regalando a usted más de 150 mil dólares Ya que son casas que valían 250 mil, 300 mil dólares Y los bancos se las están dando a usted Por 50, 60 mil dólares Son casas de tres cuartos Dos baños, dos garajes Casas muy nuevecitas Casas que apenas la decidieron hace 4 o 5 años Casas donde la persona que compró la casa por 300 mil, por 280 mil dólares Apenas logró vivir un año Porque la casa del banco se la quitó Se la embargó Y en este momento Si usted es el primer comprador Hay una ayuda del gobierno Ya que el gobierno los compradores le está ayudando Llame a Sergio Jaramillo 2, 39, 4, 40, 4, 1, 0, 4 El Salud de la Florida queda en la otra costa de la Florida La Florida tiene dos Es una península que tiene dos mares El océano Atlántico donde está Miami, West Palm Beach Y el Golfo de México donde estamos nosotros Donde está Cape Coral, Lehigh, Acres, Formage, Naples, Punta Gorda Estas casas están a una hora A dos horas de Miami A dos horas de Orlando Están a 40 minutos de un aeropuerto internacional Están a 45 minutos del mar Están a 30 minutos de todos los centros comerciales grandes Están a 30 minutos de las 75 que es la vía más rápida O sea, en todo el centro del Saúl de la Florida Casas muy baratas Son casas independientes En un cuarto de Acre Tres cuartos Dos baños Dos garajes Aire acondicionado central Planta de tratamiento de agua Son casas que usted Casas de 50 a 60 mil dólares Usted la puede comprar Con solo dando 20 mil dólares Nosotros le prestamos los otros 30 mil dólares Estas casas la puede usted comprar Dando el 40% Y nosotros le conseguimos un préstamo del 60% Sin crédito, sin papeles Todos califican La única condición es tener El 40% del valor de la casa Nosotros le prestamos a 5 años Un préstamo particular Y todo el mundo califica Sin bancos Llame a Sergio Jaramillo 239-440-4104 Muchas gracias